Tomando conciencia del problema de contaminación que enfrenta el vaso lacustre de Chapala, desde el Congreso de la Unión se impulsará un proyecto para su rescate a través de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma Chapala-Santiago, en la que se encuentra integrado por el diputado federal por el Distrito 4, Salvador Romero, quien ha venido escuchando el sentir de los productores agrícolas en torno al tema. El antecedente de dicho trabajo se tiene en un proyecto que se integró de manera conjunta entre los gobiernos municipales de Jalisco y Michoacán, que se encuentran dentro del área limítrofe con el lago de Chapala. Por ello, el legislador federal Salvador Romero, en calidad de secretario de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma Chapala-Santiago, explicó que tras varios encuentros de trabajo con los representantes de algunos de los módulos de riego de la zona, se pudieron aterrizar algunas ideas en torno a la problemática que se vive en el sector. El diputado comentó que una de las líneas de trabajo va enfocada a lograr la construcción de canales de comunicación entre los legisladores y la Comisión Nacional del Agua, con la intención de poder gestionar recursos, los cuales pueden destinarse a los productores agrícolas, así como al aspecto del saneamiento de la cuenca de Chapala. Los legisladores buscan una estrategia en la que se solicite el apoyo a diputados federales de los estados de Guanajuato, el Estado de México, Jalisco y Michoacán, con la visión de integrar una agenda con objetivos claros, enfocados a la preservación, rehabilitación y mejoras de la cuenca. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.